Y hay que esperar entonces que el árbitro determine qué es lo que se va a cobrar. Me parece que va a marcar penales. Me parece que el árbitro Zacarelo está conversando con el VAR, está observando, está tomando la decisión. El cuarto árbitro que trata de que los jugadores no se le arrimen. Están todos los, el banco mirando y observando. En estos momentos la imagen muestra el salto de Perujo. Y acá es clarita la mano, la pelota da en el brazo de Perujo. Corta la trayectoria. Yo no sé la cara del árbitro ahí, lo tenés cerca, pero es penal. Sí, sí, para mí el árbitro está dudando demasiado. Cuando demora demasiado me parece que viene el penal. Sí, sí, porque evidentemente no es claro de qué no fue. Ahí viene el árbitro realmente. Penal, penal Gustavo. Es penal. El árbitro cuando demora, cuando no tiene dudas de que no fue, de que la jugada por ahí tiene algún atisbo de tratar de especular si la mano tuvo intención, si estaba pegado al cuerpo, sino ahora, en este caso cuando mira y repasa y analiza, es penal para Plaza Colonia cuando apenas tenemos siete minutos. Y qué difícil es para los jugadores, Gustavo, también. ¿Cómo puede saltar? Tendrías que saltar también con los brazos de atrás. Es lo que quiere explicarle Perujo, ¿no? Y Zacarero le quiere explicar que el VAR le marcó que hubo una mano, que existió esa mano y que el reglamento lo están parando. Bueno, esto trajo aparejado el VAR. Vendrá el penal para Plaza Colonia, que arrancó mejor que Cerrito, que se plantó en terreno rival y que ahora, cuando apenas nace el partido, se despereza la tarde, vendrá el penal en este domingo, que puede abrir la jornada con gol. A primera hora por la mañana, mejor dicho, jugaron River y Boston River. Después estaremos analizándolo con Matías Balcejo, que fue lo que pasó ayer en el Salón. Vendrá el penal para Plaza Colonia. El portero agazapado. Va al remate del hombre de plaza. Está parado detrás de la pelota. Se adelantará con el disparo. El árbitro conversa, todavía se demora demasiado. Por lo menos hace cuatro minutos que estamos esperando por el remate penal. Se viene el disparo, al arco, ¡gol! Barrandegui, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! Pelota a la izquierda, portero que se mueva a la derecha. Está ganando plaza de tiro penal con Bar Mediante. Plaza uno, se rito cero cuando nacía el partido. Premio muy rápido para la ambición, para el ataque de plaza, que era incesante en los pocos minutos que llevaba el partido. Lento se movió, remató justo contra el caño derecho del guardameta Larrea, que se ahí voló, pero no pudo llegar bien colocado. Reitero, premio rápido en el partido para un plaza que quería ponerse en ventaja. Y lo logra desde los once pasos. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gorilla 12, para crecer. Está el tiro libre para el equipo de Plaza Colonia. Estamos con Oriental y lo que es la tercera fecha del torneo intermedio. Ganando el equipo, Pata Blanca a los siete minutos, penal con Bar, que llamó a Zacarelo. El árbitro observó, entendió que era penal la mano de Perujo. Después se confirmaba con Matías Vallejo que la mano existía. Métela esa pelota sobre el área de Randegui. Va a buscar la Quintana, por atrás va también buscando la Yala. Corre Vible, llega Vible. Se frena Vible. Lo sale a presionar calzada. El centro, primer palo. ¡Gol de Plaza! Apareció Ramiro Quintana en la boca del arco. Muy libre apareció el número 21. Ramiro Quintana en el centro de zurda sobre el área. Y apareció Quintana en la garganta del área sin oponencia alguna. Sin ningún obstáculo de cerrito para poner el 2 a 0. Y miren qué momento. Expulsaron a Velázquez, quedó con 10 cerritos, perdido a 0. Tenía que rearmar el equipo. El técnico Slavnik. Y sin embargo, le pega de esta manera. Plaza le da una bofetada colosal. Está ganando 2 a 0 el equipo pata blanca. Un gol fundamental. ¿Y en qué momento? Cuando termina el primer tiempo, la obstinación de Vible. Por ir, por buscar, por encarar, por martirizar a la defensa de Cerrito. Ahí otra vez por la izquierda, el centro perfecto. Y donde tenía que estar Velázquez. O donde debió ir la rea, perfectamente habilitado. Entró Quintana, toque corto. 2 a 0. Y medio telón bajado al partido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. Se ha terminado. Pensaste nada a borrar. Se viene para el gol. Allí enganchó Rodríguez. Jugó para Bahía. El brasileño lo tiene. Arremató. Gol. Gol. De Plaza Colonia a los 46 minutos. Apareció Esteban Rodríguez que ingresó muy bien en el partido. Asistió al brasileño. Y rompe la tarde el norteño para decirse liquidó y con goleada. Se levanta la gente en el prandi. Saca el frío por lo menos en el final. Plaza golea. 3 a 0. Cerrito Bahía. Marca el tercero para el equipo Patablanca. Y es justo con el trámite del partido. Error en la salida de Cerrito. Fernández que hace muy bien. Que espera. Lo ve pasar al brasileño. Precisa definición. Abajo. Contra el segundo palo. Desairado la rea. Es lo que tenía que suceder en el segundo tiempo. Las chances fueron para Plaza. La insistencia de Cerrito no dio sus frutos. Y lo liquida. Plaza. En los descuentos. Un 3 a 0 absolutamente merecido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. No se quedó Plaza en el lamento.